Música Estamos con Bimbo Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Te tuve que preguntar antes de que empezamos a filmar Si la señorita Bimbo, si la Bimbo Son como Madonna, que tenés un nombre así como que es uno Es que tenés un nombre muy feo Tenés un nombre muy feo Bueno, no es tu primera vez en Comic Center ¿Estás contenta? Estoy muy contenta porque la otra vez tuve muchos detractores por un chiste Entonces quiero volver para decirle a toda la gente de Merlo que me ame Antes de estar de novia, ¿qué onda esta nueva cantidad de redes sociales para el debate? ¿Tinder? ¿Has usado Tinder? No llegué a Tinder porque antes, por suerte, la dignidad y la pareja me salvó Pero estuve en todas y cogí muchas gracias a las redes sociales ¿Cogiste muchas de las redes sociales? Por supuesto ¿Alguna así, alguna cosa, decís, che, loco, esperaba una cosa a nivel... No tiene que ser solamente físico, sino chateando en un copado y llegó Y no hablaba Bueno, eso es bienvenido a internet Esperaba otra cosa, apareció esto Esta lotería es meter la cabeza en caca buscando diamantes en internet Me parece que para conocer gente prefiero la vieja escuela, a ver si huele a ciruja Yo ya sé, Grego es buen chabón, es un gran partido por el olfato nada más Tenés que bañar y es solamente eso Última pregunta, fotos así tipo... No, no, no ¿No? Un farol... Un farol... Y no se veía mucho por si triunfaba y no salía la luz ¿Qué se responde a eso? Te mandan una chota No, lo de la chota yo no lo entiendo Yo necesito el contexto porque a menos que tenga una impresora 3D y yo imprima esa chota No te sirve nada No te sirve nada, mandame un poco más como la chota y un libro La chota y el jueguito que estás jugando Como algo para que conozca que hay atrás de esa chota Ah, no, yo pensé que también para cuestión de parámetros De saber cuánto, ¿no? No estás tan interesada Uno aprende que lo importante no es el tamaño del barco, sino cómo se mueve en el mar Bueno, y con esa frase filosófica terminamos la nota Muchas gracias, sos una genia apuesta